Bien, vamos a resolver esta integral indefinida utilizando el método de integración llamado sustitución o cambio de variable. Para comenzar vamos entonces a utilizar una letra para expresar lo que tenemos dentro de la raíz. Por ejemplo, vamos a utilizar la letra M. M es igual a X al cubo menos 3X más 16. Esta expresión vamos a derivarla con respecto a X. Entonces tenemos que DM de X es igual a 3X al cuadrado menos 3. Es decir, la derivada de ese polinomio. De aquí vamos a despejar DM pasando de X a multiplicar y de una vez vamos a factorizar el 3. Factor común de X al cuadrado menos 1 por de X. Que como decíamos pasa a multiplicar. De esta igualdad vamos a despejar de X. Para despejar de X tomamos esta expresión que está multiplicando y la pasamos a dividir. Quedando DM sobre 3 por X al cuadrado menos 1. Con estas dos expresiones que tenemos encerradas en las nubecillas vamos a reconstruir la integral. Entonces vamos a armar esa integral para que nos quede en términos de la nueva variable que es la letra M. Nos queda entonces la integral de X al cuadrado menos 1. El numerador vuelve y se escribe en el denominador tenemos la raíz cúbica de esta expresión que es M. Allí hacemos la sustitución. Y esto multiplicado por DX que es esta expresión. Tenemos entonces DM sobre 3 por X al cuadrado menos 1. Allí observamos que X al cuadrado menos 1 se puede simplificar. También podemos sacar este 3. Entonces nos quedaría 1 tercio de la integral de DM sobre la raíz cúbica de M. Ahora esto nos queda como 1 tercio de la integral de DM sobre M a la 1 tercio. Recordemos que la raíz cúbica de M se convierte en M a la 1 tercio. Y procedemos a subir esta potencia. Quedando como M a la menos 1 tercio por DM. Y esa constituye una integral básica o una integral directa. Recordemos que allí la propiedad que utilizamos es la integral de X a la N de X. Donde tenemos que eso es igual a X a la N más 1 sobre N más 1 más C. Siempre y cuando N sea diferente de 1. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es sumarle 1 al exponente menos 1 tercio. Esto nos queda así. Sería M a la menos 1 tercio más 1 que podemos obtener fácilmente sumando estos dos numeritos. Menos 1 más 3 nos da 2. Y conservamos el denominador. Con este truco sale rápidamente el resultado de hacer menos 1 tercio más 1. Entonces se suman estos dos números. El resultado se coloca en el numerador. Y se conserva el mismo denominador. Este mismo resultado se escribe debajo de la línea principal de la fracción. Y todo esto nos queda más la constante de la integración. Ahora hacemos aquí la y de la oreja. Sube ese 3 a multiplicar. Nos queda 3 por N a la 2 tercios. Todo esto sobre 2. Más la constante de la integración. Aquí podemos simplificar el 3. 3 se elimina y nos queda entonces la expresión M a la 2 tercios sobre 2 y todo eso más la constante de integración. Cuando ya no podemos simplificar más esa expresión, entonces cambiamos M por la expresión a la cual equivale. Quedando entonces X al cubo menos 3X más 16. Todo esto elevado al exponente 2 tercios. Y todo esto dividido entre 2 más la constante de integración. Esta será entonces la respuesta a esta integral indefinida. Allí terminamos. Gracias. Gracias.